muy buenas a todos estamos a media luz por una simple razón vamos a sincronizar yo creo que lo había hecho este pero no lo encontré lo busqué y no lo encontré como demonios sincronizar estos en este caso son de alias express hablan en chino coreano guaraní no sé qué demonios hablan no se tienen tres demonios vamos a usar el nuevo método de apertura ya se rompió la tapita hace rato la tratamos de revelar con otras habilidades de soldación y ahí quedaron las marcas en este caso estaban sincronizados cuando te pasa esto cuando después bajé la luz y ahora voy a pagar más un poco más para que se vea el tema de los colores cuando te anda un lado y el otro no vos vas a ver que de un lado funciona del otro lado no te podés gastar lo pones en las cajitas en su taza a mouse turn hacer lo que vos que no va a pasar nada nada de nada entonces una de las cosas que para este sirven para si lo estás ahí no tienes carga que esto y el otro para no gastarlos es apagar lo vamos a pagar la luz a que se vea más o menos cinco segundos más o menos acceso y apaga soltamos ahora lo único que hay que hacer lo que tiene que hacer encomendar tu alma a el mismísimo beso ah no eso no de la parte táctil que es esta que es de donde lo habíamos apagado lo de vos tac 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 y lo pegás ahí bueno para que se vea bien cómo va a ir cambiando los colores vamos a tener que dejar presionado 20 segundos 25 30 y después soltamos vamos vamos ahí y esperamos cantamos el arroz con leche me quiero casar con una señorita de san nicolá no sé cualquier cosa lo dejamos va a ver que se pere se apaga son como 20 segundos más o menos la alergia la alergia bueno en este caso no se prende ni se apagó más se han muerto tiene que ser justo ahí ahí y ahí ahí empiezan a prender las luces ahí empieza a parpadear lo vieron como parpadeó bueno este no quiere prender a veces pasa eso esto es lo único malo que tienen estos auriculares que se desincroniza cada tanto vamos a ponerlo acá como que cargue ahí está ahí apagó y vamos de nuevo se va a poner varios colores van a ver que en un momento llega y hace se pone ese y ahí está otra de las recomendaciones que tenés que hacer es si vos los tenés en el ahí van a estar buscando ves lo volvés a poner en su en su cofre del tesoro dejás que cargue pero lo que tenés que hacer antes que nada antes que nada es en la computadora si tenés la computadora con bluetooth en el celular en donde demonio sea que vos tengas esto le das a olvidar el dispositivo si o si si no nos va a dar lo primero que tenés que hacer el primer paso que tenés que hacer es poner olvidar como aquel amor que te ha dejado enclaustrado en igual que el tal ponés olvidar y ponés lo volvés a prender una vez que tiene un poco menos de carga lo dejas que cargue lo sincronizas de nuevo desde cero lo buscas lo sincronizas y ya tenés los dos andando si no te va a salir o el derecho o el izquierdo pero repitan esos pasos 5 segundos sostenido se apaga una vez que se apagó lo dejas presionado hasta que vos veas que empiezan a sincronizar una vez que se prende la lucecita blanca roja después vas a ver que se mezclan las dos los dos leds juegan entre el blanco y el y el rojo lo pones en la caja con los dispositivos ya olvidados si no te va a aparecer de esta manera vamos acá activado lo tenés ahí ves nosotros lo que tendríamos que hacer es bueno esperar que se se nota que no lo prendí todavía olvidarlo ven te va a aparecer olvidarlo porque siempre te va a aparecer uno L y R y después tendrán aparecer uno solo y a su vez esos sincronizar entre ellos así que bueno nada espero que te sirva es medio engorroso es uno de los temas más engorrosos que tienen estos dispositivos no son malos no son malos no lo hace habitualmente pero cuando lo hace te hincha los copos es el momento menos pensado y te va a hinchar demasiado demasiado las si eso mismo querido amigo así que bueno esto es la sincronización para los AirDog lamentablemente no hay otra forma más fácil de hacerlo son muy complicados tenés que agarrarlo bien tenés que fijarte tenés que tener la mano seca yo tengo un poco con comida pero tenés que fijarte en todos esos pasos 5 segundos suelto y se apaga eso de los 5 segundos para apagar está bueno porque si vos no tenés carga en esto y querés guardar el tema de que te aguante más porque esto dura solamente 3 horas y media nada más por eso recomendamos yo qué sé lo que son tipo como este que tengo el de Migo que duran 8 horas 7 horas y media 8 horas estos duran 3 horas y media y después a cargar casi una hora y media más o menos una hora y media más o menos pero te quedás sin batería 5 segundos se apaga y lo usas cuando lo necesitas eso es una buena una buena forma de ahorrar batería uno lo pone acá no carga pero esto son 3 cargas a lo sumo mirá como le soldea tras de eso de la una bestia una vez ahí está así que nada espero que les haya servido déjenos en los comentarios si tienen algún problema con estos vas a reclamarle a Xiaomi José Xiaomi que los esperará con una sonrisa en los labios esbozando alcera si te gustó el video dale like dale acá a la campanita suscribite suscribite ratón dale no cuesta nada acá acá en este sector abajo tenés el costo de este sector abajo está la descripción y en la descripción hay dos grupos de Telegram hay muchas muchos links pero dos grupos de Telegram uno de difusión y otro de discusión ahí vemos el tema de ROM nuevas hablamos muchos de Android muchos de computación muchos de varias cosas tarotismo eh eh florería eh y que van mire lo que usted le dijo así que bueno nada pasen por ahí también pasen por pantagui.com tu sitio de tecnología amigo nos vemos en otro momento y bueno son buenos pero tienen ese problema que querés 25 euros no compras nada nada de nada comprar con eso así que bueno nos vamos yendo a REBU me falta todavía para 10 minutos falta nada ahora sí que no